Nosotros organizamos teatro, actividades infantiles para que los niños también tuvieran cabida en esta casa, que no es solamente de jóvenes sino de personas mayores. Sabíamos que el desalojo algún día que otro vendría porque el gobierno no iba a permitir eso, la policía iba a actuar. Por eso habíamos establecido una resistencia, unos turnos de vigilancia por la noche hasta el alba. Había que mirar por la ventana, asegurarse que no venía la policía en caso de que esta apareciera, despertara a los compañeros, cerrar puertas y ventanas y realizar una resistencia activa que no nos desalojaran si el barrio se enterara. Yo recuerdo que entraban, ya estábamos durmiendo y de repente fue, oí como unos porrazos y anteriormente habíamos hecho con datos de desalojo para prepararnos para la situación. Y fue eso, oí los compañeros y compañeras que estaban intentando hacer la bromita otra vez con datos de desalojo. Y ver, pues eso, más que ver, notar como un policía cerdo se te subía encima de la cama, te quitaba las salidas, era verano, estamos en pelotas, claro, empezaba a golpearte, mientras otro con una sonrisa de esceno asqueroso, pues cogía y te iba grabando desnuda y desnudos, como grabaron a toda la peña, ¿no? Y entonces el otro te iba aporreando, ¿no? En su acto fascista, ese, al masoquismo total, ¿no? Entonces, después de eso, todo esto fue por habitaciones, ¿no? Entonces nosotros no nos enterábamos de lo que pasaba en la habitación de al lado, ni lo que pasaba en el piso de arriba tampoco, donde hubo luego gritos y toda la historia, pero es que a la gente, después de grabarla desnuda, de aporrearla, etcétera, etcétera, la bajaban, ellos estaban armados, era un despliegue en el interior de las habitaciones, en todos los lados de la fábrica, increíble, un montón de madera de todos tipos, de todos colores, igual hijos de puta, todos, claro, los bajaron abajo, los esposaron bien fuerte, todo el material que no entendían o que pensaban que era supuestamente peligroso, lo metían ahí en el patio, en un montón que hicieron allí, algunos maderos aprovechando la situación y se comían la cena, además de la rabia que te dan, que te habían pillado ahí después de tantos meses de trabajar en la historia de la resistencia, pues eso, los maderos comidos son los garívolos, y nada, así, contra la pared, tratados de auténticos terroristas, no nos dejaron recoger las cosas, entonces fue todo tan rápido, tan increíble, fue una impotencia y una rara tan brutal, nos sacaron de allí, tenían de cordero a la zona con ambulancias, yo qué sé, lo que habían montado ahí, y al ratito, pues a la media hora, observamos impasibles cómo derribaban todo el trabajo que habíamos hecho durante tres meses, y cómo ahora reí, es un patio, es un solar vacío, están aprovechando por una movida de vallas publicitarias que le debe rentar mucho más, claro. Entre los escombros se encuentran tres meses de trabajo, según los jóvenes ocupantes, que han asegurado que la mayoría de sus pertenencias no han podido llevárselas. Teníamos una sala de concertos, sala de vídeos, sala de exposiciones, un comedor popular, talleres de cuero, de serigrafía, una librería, y todo eso, está ahí dentro, podéis enfocar, cuando empiecen a demoler ahí, no nos dejan sacarlo, tenemos un baúl con cuero, que hemos pillado cuero para trabajar, está el taller de serigrafía, los instrumentos y eso nos han dejado sacarlo, cuando ya estaba totalmente roto. Los desalojados han denunciado también haber sido esposados y filmados con cámaras, y la desaparición de 40.000 pesetas. Según la policía, el vídeo se realizó para captar imágenes del edificio. La construcción, una antigua fábrica de metal Mazda, situada junto al puente de Vallecas, fue ocupada hace 100 días por medio centenar de jóvenes apoyados por la Asamblea de Ocupas de Madrid. Algunos vecinos de la zona aseguraban ayer, trasera de ruido el edificio, que los ocupantes no habían dado ningún problema y se habían comportado con corrección desde el principio. Los desalojados han prometido volver a ocupar otro edificio y convertirlo en un centro cultural. Tras el desalojo y en estar medio desmoralizados, enseguida empezamos a llamar a la gente, que la gente pasara por allí, nos pusimos en contacto y se organizó una asamblea de la que salieron varias acciones, sobre todo en un principio por el barrio, como manifestaciones pintadas, repartida de panfletos, para que por lo menos la gente se hubiera enterado de cómo y de qué manera fue el desalojo. Porque claro, la policía, la cordonar, no dejó entrar a los medios de comunicación y que filmaran lo que había ocurrido o hubieran reporteros. También nos encerramos en la junta de distrito, del distrito de Retiro, para protestar por el desalojo. Y hubo una gente que estuvo por un grupo, nosotros estuvo viviendo unos cuatro días en la plaza vieja de Vallecas con pancartas y repartiendo panfletos, y entrando en contacto con el barrio explicándole qué es lo que había pasado. Más adelante nos tomamos la Consejería de la Juventud de la Comunidad de Madrid para protestar por lo ocurrido también, y bueno, un buen desalojo también por parte de la policía, pero quizá menos violento. A partir de ese momento, nuestras acciones reivindicativas empezaron a frenar porque nos replanteamos hasta poder encontrar otras maneras en las que la represión nos afectara menos para poder seguir con nuestro trabajo, ya sea en otros colectivos o ocupando, pero de otra manera. Y bueno, en esa línea es en la que se viene trabajando hasta entonces. Adelante, Javato Cero. En los indicativos, Javato 121 y 122, continuación nos falta en este punto. Afirmativo, se está intentando desanogar y se nos han subido por la terraza y tenemos problemas. ¿Cuánto puede haber sido la envía para este punto? No, no te preocupes, lo tengo, pero no me compito. No, no, no te preocupes, lo tengo que haber dado cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!